La Revolución de Mayo, los protagonistas de la Revolución de Mayo, fueron, hay algunos historiadores que hablan de un frente bastante diverso, donde ese frente contenía algunos sectores más moderados, que solamente querían algunas transformaciones que tenían más que ver con la idea de poder romper con el monopolio, poder comerciar libremente con otras potencias europeas, y otros sectores que serían los más radicales, que han sido denominados por la escenografía como el morenismo, que su líder era Mariano Moreno, que planteaban una transformación más profunda, que tenían como objetivo la independencia, que tenían como objetivo la república, y que no solo cuestionaban la relación metrópoli-colonia, sino que además tenían un proyecto de transformación política y social mucho más profundo. Porque la Revolución de Mayo, en todo caso, la tenemos que entender no como un hecho aislado, sino como un hecho, en primer lugar, americano, por esos mismos días, esos mismos meses, se están formando juntas en otros lugares, en otras capitales americanas, pero también como parte de un proceso más global, que tiene Hispanoamérica en su conjunto, la española vivía un proceso revolucionario a partir de la invasión francesa, y que en realidad, si seguimos en esta pista, también se puede entender como parte de un proceso que algún historiador llamó la era de las revoluciones, que tiene que ver con los procesos revolucionarios que habían comenzado con la Revolución Francesa. Bueno, estamos culminando la semana de mayo, que el pasado 25 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, llamada Revolución de Mayo. Y en esta oportunidad nos parecía oportuno convocar a un miembro de nuestra comunidad universitaria, de la Universidad Nacional de La Plata, al profesor y doctor en Historia, Facundo Lafitte. Él es, además es magíster en Historia en el mundo hispánico, las independencias en el mundo iberoamericano, y además es docente en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la materia, en la Cátedra de Historia Americana II. Y recientemente, también es docente de otra materia, que se ha surgido en el marco de las materias optativas de la Facultad de Humanidades, que es el pensamiento nacional en la historia y la cultura argentina. Así que le damos la bienvenida a Facundo. ¿Cómo andás, Facundo? Es un gusto tenerte aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata. Buenas, gracias por la invitación, un saludo también, feliz semana de mayo. Buenísimo. ¿Cómo estás, Facundo? Es un gusto tenerte acá. Bueno, te convocábamos porque 25 de mayo se puede ver, analizar y observar desde distintas aristas. Por ahí los hechos, que son importantes, son más bien conocidos, pero por ahí los conceptos que empiezan a surgir y a desarrollarse en toda esa época son muy buenos a abordarlos. Yo primero te quería preguntar una valoración sobre el 25 de mayo, como docente de Historia de las Jóvenes Generaciones, y cómo se transmite esta fecha y la relevancia que tiene. Bueno, sabemos que quizás es nuestra gran fecha, ¿no? El 9 de julio también tiene su importancia, pero es el 25 de mayo quizás la fecha que se considera de alguna manera, o el acontecimiento, mejor dicho, que tiene carácter de mito, ¿no? De mito fundacional de nuestra nacionalidad. Cuando decimos mito no es en un sentido peyorativo, de algo engañoso, sino de la importancia que tiene a la hora de construir un relato, una identidad, siempre nuestra historia está cargada de esos mitos, de esos símbolos, y el 25 de mayo tiene ese lugar central. Pero a la vez, al ser mito fundacional, siempre ha sido un acontecimiento, un proceso muy cargado de polémica y de disputa sobre su carácter, su significado. A lo largo de nuestra historia se lo ha valorado de distintas maneras, o se lo ha cargado de distintos sentidos. Yo creo que, sobre todo en los últimos años, Bicentenario Mediante, ha ido encontrando un lugar importante para repensar nuevamente nuestro presente, no solo como algo que vaya en los inicios de nuestra historia como nación, sino algo de donde todavía poder seguir preguntándole al presente y encontrando algunas pistas para nuestro futuro. Entonces, sigue siendo muy importante discutir sobre lo que significó, sigue siendo muy importante que sea una fecha donde también nos pensemos como comunidad. Bueno, justamente este 25 de mayo se va a dar en un contexto de movilización, entonces me parece que desde ahí siempre es importante repensarlo. En la escuela, digamos, en nuestra formación inicial, en el secundario, también en la universidad, en esta historia, en esta historia como país ha habido cambios de cómo se mira, hoy creo que, como les decía, Fabi, sobre todo el Bicentenario, hay una mirada donde quedaron atrás algunas perspectivas que invisibilizaban algunos aspectos muy importantes que hoy no podemos ir desarrollando a partir de la entrevista. Y hay sujetos que antes no aparecían como protagonistas del último mayo que hoy en la escuela sí se da cuenta de ellos. Bueno, Facundo, vos ahí decía, aspectos que por ahí se empezaron a visibilizar, a plantear, a discutir en nuestra sociedad a partir del Bicentenario. Y uno de esos aspectos me parece que es el debate que se daban en esos momentos entre los distintos patriotas en los caminos a seguir, porque estábamos en un contexto que el rey de España había sido derrocado y unos apuntaban más hacia un desarrollo independiente, autónomo de esta zona del mundo y otro era como hacer un parate hasta que el rey volviera a tomar la corona. Y creo que ese debate entre estas dos posturas nos ha atravesado a lo largo de la historia y nos llega hasta nuestros días. Ese concepto de independencia, de colonia, que hoy tiene una vigencia muy notoria, pero que lo ha tenido a lo largo de nuestra historia. Sí, hay, me parece a mí, dos cuestiones para pensar en el sentido del carácter de la Revolución de Mayo. Una tiene que ver con si fue una revolución independentista o no. Está fuera de dudas que fue una revolución anticolonial, que tiene un carácter anticolonial, porque más allá de si se planteó romper definitivamente o no con España, sí se planteaba transformar profundamente los términos de la relación con la nuestra. Pero la realidad es que inicialmente en esos días, en ese cabildo, lo que se contía todavía no era la independencia, más allá que seguramente había sectores, como bien vos decías, que lo tenían como horizonte, que lo estaban pergeniando, pero la realidad que era un momento donde todavía la identidad española de los americanos todavía seguía siendo muy fuerte. Pero sí había ya un conjunto de malestares y de reclamos y de demanda que tenían que ver con no seguir en la misma situación de opresión y de sujeción en la que se vivía. Pensemos que ya había, se habían producido levantamientos y revoluciones desde la norteamericana, la revolución haitiana, o sea, había antecedentes que planteaban la posibilidad de una transformación. Entonces, lo que había seguramente, y eso se da cuenta en las fuentes del periodo y en los discursos, es un reclamo por mayor autonomía. Pero bueno, como decías vos, la revolución de mayo, los protagonistas de la revolución de mayo fueron, hay algunos historiadores que hablan de un frente bastante diverso donde ese frente contenía algunos sectores más moderados que solamente querían algunas transformaciones que tenían más que ver con la idea de poder romper con el monopolio, poder comerciar libremente con otras potencias europeas y otros sectores que serían los más radicales que han sido denominados por, o sea, por la escenografía como el morenismo que planteaban una transformación más profunda que tenían como objetivo la independencia, que tenían como objetivo la república y que no solo cuestionaban la relación metrópoli-colonia sino que además tenían un proyecto de transformación política y social mucho más profundo. Porque la revolución de mayo en todo caso la tenemos que entender no como un hecho aislado sino como un hecho en primer lugar americano, o sea, por esos mismos días, esos mismos meses se están dando formas, se están formando juntas en otros lugares, en otras capitales americanas, pero también como parte de un proceso más global que tiene Hispanoamérica en su conjunto, la insula española vivía un proceso revolucionario a partir de la invasión francesa y que en realidad si seguimos en esta pista también se puede entender como parte de un proceso que algún historiador llamó la era de las revoluciones que tiene que ver con el proceso revolucionario que había comenzado con la revolución francesa. ¿Qué tenía ese proceso? Tenía como característica general la idea de romper con el antiguo régimen, con el absolutismo, las formas por un lado tan jerárquicas de división de la sociedad con los famentos que tenía que ver con contar la idea de que la soberanía era solamente una prerrogativa real y divina y que entonces tenía que ver con la idea de la soberanía popular, la representación popular. Bueno, en el caso americano, particularmente en el río de la plata, se combinan en esos dos aspectos. La ruptura con la metrópoli o por lo menos la búsqueda de un cambio en la relación con la metrópoli y la idea de ruptura con el antiguo régimen. El morenismo, este sector más radical, combinaba esos ambos aspectos, creó una transformación no solo política, sino en algunos aspectos también social. O sea, en términos de hoy, en el lenguaje de hoy, una extensión de derechos, ¿no? Conquistar derechos para las mayorías. Derechos políticos, en términos de integrar a más sectores a la condición de ciudadanos, pero también en algunos aspectos, también derechos sociales, porque gran parte de la población se encontraba, como sabemos, en una situación de sometimiento y de desigualdad muy grande. Este sector, quizás, eso se puede ver en muchos de los decretos y en un documento que todavía se sigue polemizando si es apócrifo o no, que es el plan de operaciones donde ahí podemos ver alguna de las pistas de lo que significa el programa para este sector de transformación. También está, por ejemplo, la declaración, la proclama que hace Castelli, otro de los integrantes de este grupo, en Alto Perú, en Itiaguanaco, en las finas de Itiaguanaco, de liberación del sorprendimiento que se encontraba en los pueblos indígenas de la región, de la extinción del tributo, de la mitad, la extinción de los derechos políticos que también para esos pueblos. Bueno, vemos ahí algunos rasgos que hablan no solo de la idea de romper con España, sino también de una transformación de las... Hola, yo te quería hacer una pregunta, ¿cómo te va? Facundo, Gabriel Chapunau, te habla. A veces se presenta, y lo que vos decís, este problema de la simultaneidad, a veces se presenta la cosa como si la Revolución francesa se dio acá justamente cuando Napoleón como revolucionario francés vuelto emperador conquista España. Y si bien son dos hechos simultáneos, digamos, en el marco, viéndolo en perspectiva, no parece que las dos cosas formaran parte del discurso histórico. excepto como accidentalmente como una cosa superpuesta y vinculada solamente por el asunto de la legitimidad de que el rey estaba preso, el rey español, y la consecuente, digamos, hacespalía de la metrópoli. ¿Qué relación se puede hacer entre el espíritu de la Revolución francesa y esto de antirevolución francesa que en la práctica significaba desconocer el gobierno de Napoleón en España? Es interesante porque, bueno, es... es paradójico porque, por ejemplo, en España quienes más se enfrentaron fueron los más decididos a la hora de enfrentar la invasión francesa, que fueron los liberales peninsulares, ¿no? el liberalismo peninsulares. es más, la palabra liberal, la palabra liberalismo nace a propósito de este sector en España, no existía como consejo yo, una palabra de origen castellano. Bueno, estos grupos liberales españoles, que son los más destacados protagonistas de la resistencia, la formación de las juntas en España y de la guerra contra la invasión francesa, en términos de su ideario, en general comparten gran parte del pensamiento revolucionario francés, pero a la vez están enfrentando a Napoleón, que es de última un resultado autoritario e imperial de lo que había sido la revolución francesa. Entonces, tienen que camuflar gran parte de esas ideas dotándolas de una, como si fuera ropaje tradicional, digamos, ¿no? Entonces van a buscar, en vez de decir un congreso nacional, la convocatoria de un congreso nacional, o una asamblea nacional, mejor dicho, como había sido en Francia, van a hablar de una convocatoria de las Cortes Generales del Regno. Pero unas Cortes que ya no son las viejas Cortes Españolas, sino que son unas Cortes de una sola Cámara, donde no está dividido por estamentos, donde los representantes son votados por la población en un sentido que hoy conocemos como la representación popular. Entonces, los revolucionarios españoles tienen que disfrazar un poco esas ideas porque también están llevando adelante un doble proceso como hacía referencia hace un rato de la Tata. Están luchando por su independencia, por romper con la opresión que está llevando adelante Napoleón en España, o sea, con el desembarazarse de la ocupación, pero a la vez también están pensando en una transformación política de su nación, de romper con el absolutismo, con el antiguo reto. Y algo similar sucede en el Río de la Plata en relación a esto de las ideas que planteábamos. Justamente fue mi tema de estudio doctoral. Los revolucionarios reo-platenses antes que leer a Rousseau o antes que leer a Montesquieu, que los leían, algunos de ellos, en realidad sus lecturas tenían más que ver con los pensadores españoles. Una cuestión de más practicidad por el mismo idioma, pero además porque muchos de sus escritos tenían más que ver con la realidad americana, entonces eran más útiles a la hora de poder pensar la política. Entonces, cuando a partir de 1810 se produce la ruptura y comienza el enfrentamiento con la metrópoli, también los rioplateses van a tener que disfrazar algunas de sus ideas porque en realidad ellos están leyendo a los liberales españoles, les llegan los periódicos, hay una recepción y una circulación muy importante de esos textos, pero a la vez también lo están enfrentando, porque a partir de 1810 y sobre todo los años siguientes se va a dar una dinámica ya de guerra, de enfrentamiento militar entre el Río de la Plata y España. Entonces se da de vuelta este proceso donde son usadas las ideas del enemigo pero son usadas de manera camuflada, disfrazada. Facundo, y volviendo a esos días, esos días de mayo, que fue un hecho bisagra en nuestra historia y que no fue tampoco fácil la toma de decisiones por parte de los patriotas de derrocar al virrey de España para empezar ese camino autónomo, también nos marca un momento que es el tema de que este proceso surge en base a varios conceptos, pero me parece que son centrales el concepto de tomar la decisión de hacer ese camino pero a partir de la movilización popular en esa Plaza de Mayo y el discurso político que surge de adentro del cabildo hacia las masas. Digo eso porque eso nos va a marcar y a lo largo de nuestra historia van a haber distintos hechos que se van a suceder en ese sentido. Buenos Aires se entra medio en convulsión en una situación de alerta de tensión cuando llegan las noticias se refiere que alrededor del 18 de mayo empiezan a llegar las noticias de la caída de la Junta Central de la de la ocupación de Andalucía entonces se cree que España está perdida y y la realidad en el Río de la Plata ya era de que los sectores criollos tenían a diferencia quizás en otras regiones contaban con una herramienta que eran las milicias que se habían formado durante las invasiones inglesas que había trastocado un poco el equilibrio dentro de la colonia del reinato entonces grupos grupos que ya hace varios años venían evaluando distintas opciones ante la crisis de la socialía de la corona ven en esta situación una posibilidad actual y empiezan a presionar al Virrey para que convoque un cabildo y ese es el cabildo del 22 de mayo que ahí es importante esto de la de la movilización popular primero ¿quiénes eran los que iban a participar de ese cabildo? en general eran los vecinos y para la condición de vecino era en general tenías que tener cierta estatus social ¿no? no todos eran convocados a participar de un cabildo abierto era la gente de centro la llamada gente de centro bueno ahí el sector más revolucionario que como nombraron bueno que nombraron Castelli también estaban French Beruti Dieckes van a operar sobre esa convocatoria que es más la imprenta donde salen las invitaciones la manejaba un integrante de este grupo Donado de apellido y ahí se van a imprimir invitaciones a gente que usualmente no estaba considerada como parte de ese grupo de gente decente que tomaba decisión entonces ya la composición de ese cabildo va a tener va a tener otra otra característica después a mucha de la gente que se consideraba que iba a posicionarse en favor de mantener la lealtad y que no el status tuvo de seguir declarándose fiel a la metrópoli y no se la deja llegar no se la deja llegar porque se le impide acercarse al cabildo en lo que hoy digamos especie de piquetes que eran estos mismos grupos que amedrentaban y generaban temor a esos vecinos que eran de familias españolas que no tienen posibilidad bueno eso va a ser importante a la hora de pensar por cómo se terminó decantando la situación bueno ahí tenemos todavía un saber a multimonato saber era un actor fundamental porque era el comandante del regimiento de patricios o sea su posición inclinaba a un lado de la balanza ¿no? y ya para la noche del 24 va a ser cuando sabera finalmente se decida pero a partir de que hubo un trabajo de agitación de movilización recién por esos días aparece Moreno como un Mariano Moreno como un actor importante él no no formaba no tenía muchos grupos de criollos donde sí Castelli de grano de cabecilla recién en estos días se va a sumar el grano y va a ser importante Moreno perdón junto con French y con Berluti para ir a agitar y hacer y generar digamos un clima de movilización recorriendo los cuarteles de las milicias en la noche del 24 o sea ahí tenemos creo que usualmente no es contado pero la importancia de la militancia y de la activación para entender cómo terminó sucediendo lo que sucedió en el 25 cuando en general el cuento más del relato oficial de el guilliquen era que había sido toda una cosa muy moderada muy pacífica la de los paraguas una concentración enorme en realidad había una situación de que no hubo derramamiento de sangre de casualidad porque andaban todos armados y porque porque la situación estaba estaba realmente muy tensa si Cisneros se hubiera se hubiera aferrado un poco más a al sillón digamos la cosa hubiera pasado a otro nivel bueno Facundo yo quería decir este que aprovechar que está Facundo para que comente por qué hizo a ver por qué hizo falta en la Argentina releer este momento ¿no? y cuál era la lectura tradicional que había y qué lectura hace el revisionismo o qué digamos cuáles son las dificultades que tenía el discurso escolar ¿no? sobre esto por qué estaba digamos cuáles son los intereses y qué pasó con una revisión de esto por qué se revisa digamos es algo que parece sencillo contarlo para agua la lluvia y sin embargo este cada relato símbolo mito semilla ¿no? produce produce determinadas cosas y sin embargo yo aprovechando que Facundo es un estudioso de estos temas este contarnos un poco esa relectura ¿no? bueno es un poco retomar lo que lo que decíamos al principio ¿no? de por qué se se revisita constantemente porque bueno tiene ese carácter de mitos poblacionales para pensar un proyecto de país necesariamente uno vuelve al origen digamos ¿no? el relato oficial que fue construido inicialmente por Mitre habla de una revolución de mayo de ejemplo como decía yo protagonizada por gente decente donde el pueblo está ausente digamos antihispanola en un sentido en un sentido que significa España como tradición como cultura pro-británica librecambista ¿no? todas cosas que de alguna manera eran funcionales al proyecto de Mitre porque no era no solo el expedidor sino que a veces el presidente era político todo un relato que era funcional a lo que él perseguía desde su gobierno que era un estrechar los vínculos con el imperio dominante en la época y el imperio de Mitre en el medio del siglo XX o la primera mitad del siglo XX va a surgir primero una revisión de carácter más conservador del nacionalismo conservador que va a hablar de que en realidad los fundamentos ideológicos de mayo eran de continuidad de la tradición hispánica y van a poner acento más en el pensamiento religioso en los fundamentos religiosos de muchos de los planteos y conceptos que se discutieron por la época pero va a seguir siendo una revolución de la gente decente digamos pero ahora ya quizás no va a ser Moreno y Rivadavia las figuras más destacadas sino más Avedra carácter militar y más conservador en los 50 en la década del 50 alrededor por ahí va a surgir una mirada de lo que se conoció como más el tradicionismo popular federal que va a rescatar ese mayo más de carácter democrático digamos en el sentido de poner más en acento en las transformaciones que quiso llevar adelante el morenismo no solo en relación a comprar con la sujeción colonial sino de dar cauce en el río a la plata a la idea de soberanía popular de terminar con el argentismo con el antiguo régimen en los 90 un poco producto del contexto de fin de la historia de cierta mirada postmoderna en general a la hora de alcanzar nuestro pasado desde la academia va a tener para tomar mucha fuerza una perspectiva que quizás su referente máximo fue Luis Alberto Romero Luis Alberto Romero el hijo de José Luis Romero en ese momento era profesor de la UBA hoy creo que todavía sigue siendo uno de los editorialistas de la nación cuando hay alguna editorial de la nación negacionista relacionada al proceso militar a la dictadura muchas veces es esta persona la que la escribe bueno él en ese decía en ese contexto medio postmoderno quiso explicar tuvo bastante fuerza esa explicación de mayo como algo más más relacionado con el oportunismo con relación ante el vacío de poder que se produjo en España los criollos acá vieron la posibilidad de tomar el poder porque se veían siempre en una condición inferior respecto a los españoles y y aprovecharon digamos la volada y se quedaron con el gobierno lo que es una operación muy reaccionaria y conservadora porque le quita a ese hecho su significado revolucionario como que no no había proyecto no había idea era solamente una posición de pragmatismo y de oportunismo político muy muy en clave de lo que era de esa época y con el bicentenario así tomamos lo que decíamos al principio se recuperó un poco primero el cuestionamiento a lo fuerte a lo que había sido el relato oficial inicial y se retoma parte de lo que ese revisionismo más popular más federal había planteado sobre nosotros y ahí aparece la figura de Moreno en toda su dimensión aparece la figura de Artigas como la cara más popular de todo este proceso San Martín en un significado mucho más americano que le quiso dar aportándolo solamente a la Argentina y esos años obviamente desde el Estado no solo con el festejo del bicentenario sino también con políticas en el sentido de la transformación del curricular posibilitó de que hoy en las escuelas estén teniendo un estudio de ese proceso en esta clave que yo decía Bueno Facundo te queremos realmente ha sido muy rica toda tu exposición y te queremos agradecer en nombre de Radio Universidad Nacional de La Plata el tiempo que nos has dedicado y seguramente estaremos en contacto para otra oportunidad Bueno muchísimas gracias realmente siempre dispuesto para poder hablar sobre estos temas que nos han acercató las escuelas que nos han acercató para nosotros y no nada ¡Gracias!